No, no, no. A ver, recuerden ustedes que fui parte del gabinete de seguridad y en ese sentido, pues fui invariablemente muy cuidadoso de mi relación. ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? De tal manera que en ningún momento se sintiera que pudiera haber parcialidad del gobierno hacia el proceso. Entonces, dejé esas relaciones y simple y sencillamente las estoy retomando ahora que tengo ya la condición de gobernador electo. Ya informaremos. Pero les aprecio mucho. Gracias. Ya hablaremos, ya hablaremos. Hoy veo al presidente en la tarde.